Hola, soy Miranda. Hola, soy Patricia, Man of Triples. Acá estoy con... Hola, soy John. ¿Dónde está John? No lo veo. Aquí está. Hola, soy Miranda. Hola, soy Spanish. Muy bien. Hoy vamos a estudiar... Hoy vamos a estudiar español. Español contiguizo. Muy bien. Hola, hola. 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 So, how do you say hello? Hello. In Spanish, how do you say hello? Hola. How do you say good morning? Buenos días. Buenos días. Very good. How do you say good afternoon? Buenas? Buenas tardes. Buenas tardes. How do you say goodbye? Goodbye. Adiós. 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 How do you say bye-bye? In Spanish, how do you say bye-bye? Bye-bye. 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 How do you say... How are you?